Aso macho, aso macho, en un dos por tres me lo convierto en el hombre araña, araña, araña. No tengo el mejor cuerpo, no tengo la mejor cara, pero hay algo que sí tengo, chingo de hambre. Ay Dios mío, otra vez que estoy escuchando esas voces en mi cabeza. ¿Pero qué te dicen? Me dicen, déjalo todo, vete de viaje, déjalo todo, vete de viaje. Madre mía, llevo tanto tiempo sin hacer el amo que cuando fui a rellenar la matrícula del colegio de mi hijo, en la casilla donde ponías eso, puse sí por favor. ¿Se va a quedar usted ahí? Si yo lo tengo, tú he hecho en mi casa hoy. Y si acaso, y si acaso me quieres juzgar, cuando llegues a la perfección, inténtalo. ¿Quieres que te diga una cosa? Vete a la mierda. Ni usted me pertenece, ni yo le pertenezco. Cada loro en su estaca, haga de su vida lo que se le haga. Y si no es uno, serán dos. Y si no son dos, serán varios. Vengan, vengan, vengan. Váyanse al carajo. ¿Qué miras, compadre? Hola, 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 hola. Muchas gracias a este pequeño grupo que tengo aquí en TikTok. Que yo le pongo me gusta, me ponen me gusta. Muchísimas gracias. Estoy en modo holgazán. Estoy en modo pereza. Estoy en modo vagoneta. No. No ese es el modo en el que estoy. Estoy descansando la columna. Y tengo que apoyar el codo en varias almohadas para que se relajen los músculos que soportan mi columna. Hoy me quedé dos horas sin teléfono porque se me llenó la memoria de este iPhone que es 126 megabytes, megabytes. Y me quedo siempre sin memoria. Y yo trabajo con esto. Así que aprovecho el TikTok. Aprovecho este espacio para decirle una vez más a todos y todas que les gusta saludar con esos posts que dicen buenos días, buen amanecer, buen despertar. Eso llena la memoria como no veas. Y a mí lo que más me jode es que a más de uno y a más de una les he dicho que si me quieren saludar escriban. No copien y peguen. Y debo entender que si lo quieren hacer pues que sea uno. No manden cinco. Dios no bendice a nadie por mandar cinco, seis posts donde dice Dios te bendiga hoy. No. ¿Ok? Dos horas de mi vida sin teléfono ha sido una eternidad. Así que dejen de mandarme tanta cojudeces y si quieren escribirme hágalo escribiendo y pensando lo que van a hacer. Muy buenos días. ¿Sabes una cosa? Hay personas que son como las palomas. Cuando están en el suelo comen de tu mano. viven de tu dinero. Piden tu dinero. Pero cuando están volando poquito tiempo pero cuando están volando te suelen cagar.